El Emu es un primo hermano del casuario pero su adaptación a las praderas le ha permitido extenderse por Australia en un área mucho mayor. Cuando llega el momento de reproducirse son los machos los que hacen prácticamente todo el trabajo. En algún lugar recogido desde el que puedan escrutar los alrededores el macho prepara un nido sencillo. La hembra se limita a aparearse y poner los huevos dejando a su pareja las tareas de la incubación. Durante este tiempo alrededor de dos meses el macho deja de comer, de beber e incluso de defecar mientras que la hembra únicamente le ayuda las dos primeras semanas alejando los intrusos de los alrededores. Para sobrevivir a tal prueba el macho acumula grasa antes del cortejo y cae en un estado semiletárgico durante la incubación. Pero todo le merece la pena si al cabo de las ocho semanas consigue sacar adelante a sus pollos. Los Emues son muy aficionados al agua de la que dependen en gran medida en el cálido despoblado australiano. Incluso los pollos son capaces de nadar apenas una semana después de salir del huevo, por lo que tras la eclosión papá Emu acude a aliviar la sed de meses seguido por toda su prole. Las praderas abiertas eran un campo de experimentación nuevo para los animales australianos. Para sobrevivir aquí hacía falta no sólo ser capaz de resistir la sequía estacional y alimentarse de hierbas, sino que además había que poder huir de los enemigos a gran velocidad. Las poderosas patas de los Emues les permitieron correr a 50 kilómetros por hora. Pero ¿cómo lo consiguieron los marsupiales? Fuera del abrigo protector del bosque no había árboles en los que refugiarse, y la comida era principalmente pasto, y sin embargo las praderas iban a ser el lugar donde se desarrollaría el grupo de animales más emblemático del continente, los canguros. Gualabíes, pa de melons, gualarús y canguros propiamente dichos, se hicieron con una dentición y un sistema digestivo que les permitía alimentarse de las correosas hierbas. En las praderas estaban más expuestos, especialmente en la fase de cría, pero la propia naturaleza marsupial les sirvió de gran ayuda. Cuando tenían que emprender la huida, metían a sus pequeños en los marsupios y huían a gran velocidad. La bolsa marsupial suplía a las selvas protectoras para estos inexpertos y jóvenes canguros. Aquí había cobijo, protección y comida. Las adaptaciones de los canguros no acabaron ahí. El desarrollo de una poderosa cola les dio un apoyo gracias al cual podían erguirse y permanecer levantados por encima de las hierbas, escrutando el despejado horizonte. La cola completaba además el arma adaptativa más importante de cuantas desarrollaron, unas poderosas patas que les permitían huir a gran velocidad y hacerlos saltando, una forma que evitaba los obstáculos del terreno. Un cuol, un marsupial carnívoro al que los colonos denominaron gato nativo para distinguirlo de aquellos domésticos que trajeron en sus barcos. Como los gatos auténticos, los cuols son expertos cazadores y la noche australiana está llena de presas potenciales. Los insectos son parte importante en la dieta de este pequeño y silencioso cazador nocturno, así que la formación del despoblado le vino bien. Las flores trajeron insectos y la caza se hizo más fácil. Pero hace aproximadamente 15 millones de años, cuando el continente austral se acercó lo suficiente a las islas de la actual Indonesia, algunos roedores llegaron a sus costas en troncos flotantes y se convirtieron de inmediato en codiciadas presas de los cazadores nativos. En la competencia ancestral entre los distintos grupos de mamíferos fue un tanto para los marsupiales. Veinte millones de años de aislamiento les habían hecho los más aptos para dominar sus territorios y estos pequeños mamíferos placentados, lejos de ofrecerles competencia, les sirvieron de plato fuerte en sus dietas. En los lejanos días de la fragmentación de Gondwana, Australia contaba con grandes marsupiales. Los había herbívoros, algunos del tamaño de los actuales hipopótamos, y terribles cazadores carnívoros similares a los leones y los tigres de nuestro tiempo. Pero los cazadores y las presas de la Australia actual entablan sus lizas a una escala mucho menor. En el mullido suelo cubierto de hojas un bandicoot pardo busca gusanos e insectos al amparo de las sombras. Las mismas hojas que esconden sabrosos bocados sirven al bandicoot pardo de tapadera para sus galerías en las que se refugia en caso de algún peligro. Porque detrás de la simpática apariencia de algunos marsupiales nocturnos se esconden despiadados cazadores. El fascógalo de cola de escoba no es la simpática ardilla que aparenta. Los primeros colonos de Sidney le bautizaron como el marsupial vampiro y hablaban de él como un asesino sediento de sangre. Y tal vez lo sea para las cucarachas, escarabajos y arañas que componen el grueso de su dieta. Porque la evidente exageración de los colonos se debe más que al carácter del fascógalo, a las incursiones que de vez en cuando realiza en los gallineros donde mata y devora las aves de corral. La unión de los marsupiales y los roedores impuso nuevas adaptaciones. Ambos grupos competían por los mismos recursos, de forma que aparecieron nuevas y originales formas de sobrevivir en esta lucha. La rata constructora de nidos de palos es uno de los supervivientes. Es un pequeño roedor de apenas 20 centímetros que se alimenta de hojas y frutos, una codiciada presa para los carnívoros marsupiales. Para sobrevivir aprendió a construir grandes nidos con ramas y hojas que cubrían y protegían sus galerías subterráneas. Pero las adaptaciones que la hicieron prosperar en el mundo de los marsupiales le sirvieron de poco cuando el hombre blanco llegó a Australia y hoy está en serio peligro de extinción. Los árboles de la selva siempre fueron un lugar de refugio y expansión para los marsupiales. La apertura del follaje debido al calentamiento del clima supuso la colonización de praderas y herbazales. Pero algunos de los parientes cercanos de aquellos colonos del pasto volvieron a los árboles fieles a sus raíces. Y este es el resultado. El canguro arborícola ornamentado es una de las siete especies de canguros que aprendieron a trepar. En la expansión de este grupo el ornamentado fue el que llegó más al norte colonizando las tierras de Nueva Guinea. Los canguros fueron el resultado de millones de años de adaptaciones para conseguir sobrevivir en las praderas abiertas. ¿Por qué entonces volver a los árboles con un nuevo y gigantesco esfuerzo adaptativo? La respuesta no está muy clara, probablemente para conseguir el provocativo alimento que permanecía inalcanzable en lo alto de los árboles. Cuando comenzó el lento camino evolutivo hacia las copas, los canguros no tenían competidores por aquellas hojas de las alturas. Las praderas estaban muy extendidas y los recursos alimenticios eran escasos, así que empezaron a aparecer nuevos rasgos en nuevos canguros. Patas delanteras más fuertes, garras poderosas y por fin la capacidad de mover independientemente cada una de las cuatro patas, algo que ningún canguro terrestre puede hacer. Por su parte los distintos canguros que se habían hecho con las praderas se hacían mutua competencia. Pero como el clima seguía templándose y el despoblado crecía paulatinamente, el grupo de los canguros, que había conseguido un sistema digestivo capaz de asimilar las hierbas correosas, siguió en expansión. Con ellos también algunos árboles se adaptaron al clima cada vez más templado de Australia y uno en especial, el eucalipto, lo hizo también, que se extendió por el continente, de norte a sur, creando un nuevo tipo de bosque. Y en cuanto un nuevo medio surgía, allí aparecía un marsupial dispuesto a sacarle partido. El koala consiguió colonizar el bosque de eucaliptos a través de una adaptación que parecía imposible, alimentarse de sus hojas. Las hojas de los eucaliptos son un combinado de alimento de baja calidad, materia indigerible y venenos activos. El que consiguiera la improbable tarea de sacarle provecho a tales hojas no tendría competencia alguna. Y el koala lo consiguió. El cuidado de los pequeños trae complicaciones extra en este mundo de alimentos cargados de toxinas. Después de acabar su desarrollo marsupial mamando en la bolsa de la madre durante seis largos meses, llega el momento del destete y los jóvenes koalas deben iniciarse en la comida de hojas. En esta época la madre excreta unas heces blandas especiales, una especie de papilla de hojas semidigeridas con la que alimenta a su hijo. Además de alimentarles, estas heces inoculan a los pequeños los microorganismos que necesitarán para tan difícil digestión. A partir de entonces podrán independizarse del cuidado materno. Durante la mayor parte del día los koalas permanecen reposando en las horquillas de los árboles. Es parte de su estrategia metabólica. Como la comida es muy pobre, nada mejor que reposar 20 horas al día y ser capaces de funcionar con un mínimo gasto energético. Su preparado sistema digestivo se encarga de hacer el resto. 500 gramos diarios de estas hojas venenosas son suficientes para poner a un koala en marcha. En el suelo los koalas son torpes y vulnerables. Sus patas preparadas para trepar no están hechas para la marcha cuadrúpeda, así que sólo dejan la seguridad de las ramas para cambiarse de árbol en busca de más alimento o de alguna hembra en celo. El koala es un ejemplo de la increíble versatilidad adaptativa de los mamíferos marsupiales australianos. Pero, ¿qué fue de los monotremas, aquellos primitivos mamíferos que compartieron el éxodo de la Terra Australis con los marsupiales desde los lejanos días de Gondwana? Para algunos científicos fueron el grupo perdedor. Para otros, quizás más románticos, prefirieron dejar la permanente competencia con el resto de los mamíferos y simplemente vivir tal y como lo habían hecho durante millones de años, discretamente, casi de forma anónima, en los más alejados rincones de la espesura y a un ritmo indiferente al resto del mundo. Música